Ya, 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 tío En plan, estoy totalmente Yo hablo por toda la comunidad De Chainsaw Man ¿Dónde están? Mapa Hija de puta, hija de la gran puta ¿Dónde están Las patas de Power? Me cago en tu puta madre ¿Dónde están? Hijos de puta Me cago en la puta madre Que los parió Yo dando pena ajena en 2014 Yo dando pena ajena en 2018, ahora en 2022 Con